El canto de una alondra En el rollo y en la flor la brisa pregona Que viene la aurora y al fin otra noche terminó Nace la mañana y el rocío morirá El nuevo día se levanta y la luna ya se va Sería todo un sueño si tú estuvieras junto a mí Sería fantástico y bello ver amanecer si estuvieras junto a mí Junto a ti, junto a ti, para siempre quisiera vivir Junto a ti, junto a ti y en tus brazos estarás hasta el fin Sé que algún día tú volverás Vuelve deprisa que otra luna ya se va Sería todo un sueño si tú estuvieras junto a mí Sería fantástico y bello ver amanecer si estuvieras junto a ti Junto a ti, junto a ti Quiero vivir Junto a ti, junto a ti